Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones para Colombia y el mundo a través de la Internet en esta oportunidad, por supuesto con un gran talento de la producción, de la autoría de canciones, de la composición de las mismas, entonces, interpretando por toda Colombia música tropical de la buena. Israel Ordóñez, qué gusto saludarle, bienvenido al canal de OZ Producciones. Otto, encantado de estar aquí en el programa, la verdadera que deseaba desde hace días, pues, aprovechar estos micrófonos para conocer un poco más, darle a conocer un poco más lo que ha sido mi carrera profesional. Muy bien. Israel, ¿cómo se inicia musicalmente? ¿A qué edad? Bueno, la verdad es que nosotros aquí en el país, en nuestra querida Colombia, nos iniciamos, yo fui acólito, yo fui acólito. Pues. Al ser acólito no solamente tenía que rezar, sino también tenía que cantar. Al cantar, pues, obviamente que uno se va inclinando por la música que más le gusta. Entonces, a mí me gustaba mucho la música tropical y siempre era muy curioso de saber cómo era que se grababa la música, las notas musicales, cómo era esto de hacer canciones, cómo nacían las canciones. Y, de hecho, pues, ese fue mi gusto inicialmente por este género musical que me ha colmado y he hecho no solamente como algo que me llena, sino he tomado la música como profesión. Muy bien. ¿Y instrumentos los ejecuta? Bueno, la verdad es que hago percusión, lo que son cueros, instrumentos de percusión, pero lo que más me inclina es la composición y el canto. Muy bien. Para componer una muy bonita canción, una muy bonita letra, ¿se necesita saber tocar algo de instrumento? En este caso, usted le pega un poquito la percusión, me dice. Correctamente, pero no necesariamente para hacer una canción se necesita... No necesita ser experto músico. Para nada. Se necesita inspiración, corazón y que verdaderamente tenga esas ganas de hacer una bonita canción y de saber cómo se enfoca. Y de que tengan sentidos los versos y de que al hacer una canción le puede uno llegar al público y que finalmente le guste y que perdure, que perdure. Lamentablemente, pues, hoy día se hacen canciones, pero así como nacen también mueren. Muy bien. ¿Y cuál fue esa primera canción que hizo? ¿Se la dedicó a quién o basada en qué? Bueno, de las primeras canciones que se hacían, pues, era a lo cotidiano, quizás a un amor bonito, a la primera novia. Como los antiguos vallenatos, los boleros, ¿no? Totalmente, sí, se hacían canciones, pero inicialmente lo que a mí me llenaba era la música tropical. La música de aquellos tiempos, como Melódicos, Villos, que nos marcaron, Corraleros de Majahual, la música de Guitarra, Bobea. Y todas estas canciones, pues, a uno lo curioseaban y siempre era esa inquietud de conocer cómo se hacían estas canciones y algún día uno podría llegar a ese límite. Excelente. A ese nivel. Entonces, ¿cómo tituló esa canción en aquel tiempo? Bueno, una de las primeras canciones que yo compuse se llama Tristezas de Navidad, que es una canción que me grabó la gran banda caleña. Sigue rotándose año tras año porque fue una canción que me cogió en un momento de mi preadolescencia, en el cual a mí, pues, no me cayó muy bien porque me llegaba la época de estar uno con barros, con cosas que le salían. Y no solamente me enfermé, sino que para un diciembre me enfermé y no pude ni en Navidad ni el 31 disfrutarlo porque me enfermé. Entonces, de ahí nació esa canción que se llama Tristezas de Navidad. Esa canción existe, me la grabó la gran banda caleña. Sigue rotando de Jorge Solís. ¡Qué bueno! Que fue una de las producciones que hicieron con Astroson Records, que fue una de las producciones en la época del vinilo, que fue una de las últimas producciones que hicieron. Esa fue una de las canciones que luego me grabó también un tema que se llama Chaparrita. Y, en fin, pues, han venido rotando otras canciones a través de una larga carrera como compositor. Muy bien, ¿sus canciones han estado en las voces de quiénes y con qué orquestas? Bueno, he tenido la oportunidad de que uno de los directores artísticos que primero me grabó fue el maestro Willy Salcedo, cuando estaba en CBS, me grabó un tema con Nick del Río, con la sonora bonita, que se llamó Así Caprichosa. Posteriormente me grabó Mati Bello, me grabaron Los Hijos de Puerto Rico, me ha grabado la orquesta Los Número Uno, me ha grabado la gran banda caleña, me han grabado Los Corraleros, me ha grabado Huitraguito, y, en fin, ha sido una carrera larga, pero, pues, satisfactoria. Ha podido ser mucho más repleta de éxitos, pero seguimos en la lucha, seguimos luchando cada día sin dejar de componer. Claro que sí. ¿Y cómo ve la música tropical? Me parece que como que ha vuelto, porque no solamente la tocan previo a diciembre, sino como que vuelven las orquestas a interesarse precisamente por nuestra música tan linda, la música tropical. Bueno, efectivamente, para nadie es un secreto a nivel universal que Colombia es prácticamente un referente dentro de la música tropical. Y yo sí creo que la música tropical está representando no solamente a Colombia, el sentimiento colombiano, sino a un ritmo especial como es la cumbia, como lo es lo que tenemos nosotros, que es la cumbia colombiana, que otros países se enorgullecen en presentarlo, pero que nosotros desafortunadamente no la explotamos como tal. Ha nacido un sentimiento muy especial porque hasta los jóvenes están tratando de hacer fusiones con la cumbia. La música tropical tiene su espacio, las emisoras también como que se han interesado en volver a imponer nuestra música tropical y ojalá pues no se les quiten las ganas y sigan apoyando nuestra música tropical. Perfecto. Israel, ¿a qué se dedica actualmente? Pues me imagino que debe tener en la cabeza, como decía el maestro Nelson Pinedo, canciones listas para grabar. Efectivamente, hay una buena cantidad de canciones listas para grabar con algunos artistas que me las han solicitado de tiempo atrás. Y bueno, me dedico a la composición, me dedico al canto porque yo organicé una agrupación musical de más de 30 años que se llama La Fuerza Vallenata. Canto vallenato, represento agrupaciones, vivo las 24 horas en pos de la música, no solamente como compositor, sino como intérprete y también como representante de algunos grupos musicales. Qué bueno, y trabajando al lado del maestro Germán Carreño. Ah, efectivamente, estamos haciendo un trabajo de promoción nuevamente de una gran orquesta y de un gran maestro como lo es Germán Carreño, que regresa nuevamente a Colombia con su orquesta, la original, Germán Carreño y su orquesta de grandes éxitos como Boga Barquero, Salón Burrero, La Rabiosa, una cantidad de éxitos que, pues, para algunas personas que no conocen las obras del maestro Germán Carreño, pues él vuelve con su orquesta y, pues, me siento orgulloso de estar representando una orquesta que ya el público y los empresarios están muy interesados en contratar. Y que llega precisamente con una canción suya, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Ese es un número que este año ha dado mucho que hablar. Afortunadamente, las versiones y los comentarios positivos que ha tenido los ha tenido en Centroamérica, en México, Estados Unidos, en Ecuador también, y aquí en Colombia comienza a arrancar. La verdad que no ha arrancado la promoción en el interior, pero a nivel nacional el tema, el olor de mi tierra ha sido muy bien aceptado. Muy bien. Y el maestro Germán Carreño ya tiene instalada, organizado toda la orquesta aquí en Colombia o va a esperar hasta el año entrante? ¿Todavía está trabajando en el proyecto? Está trabajando precisamente en el proyecto. No es fácil volver a comenzar, pero él quiere comenzar nuevamente con toda la estructura, con un montaje bien consolidado para que no sea, digamos, como un sueño, como una ilusión, sino volver a arrancar, a montar una orquesta de 20 músicos. Claro, estilo Big Bang. Totalmente, con ese estilo característico que él tuvo, ha tenido siempre, y la gente lo recuerda muy bien, la gente lo recuerda muy bien. El proyecto continúa y no solamente se continúa en el 2017, sino para el 2018, pues esperamos tener muy buenos resultados con la orquesta de Germán Carreño, efectivamente. Muy bien, Israel. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones, donde destacamos a nuestros artistas nacionales, dándole prioridad precisamente a lo nuestro, destacando a lo nuestro, colombiano. Y bueno, que se siga catapultando su hermosa carrera musical. Gracias, Soto, gracias a todos ustedes, gracias a la gente que sigue la programación de estos documentales de Otoniel Zapata, que tanta falta nos hace. Y bueno, aquí estamos para seguirles haciendo nuestras canciones, dedicándole lo mejor de nuestro talento. Lo llevamos en nuestro corazón y con esto le decimos hasta la próxima, mis amigos. Muchas gracias. Con todo cariño. Es Israel Ordoñez con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.